El Ministerio de Educación presenta resultados de las Pruebas Nacionales 2023. Los resultados de las Pruebas Nacionales son un insumo importante para los centros educativos, así como para las regionales y distritos educativos, en la elaboración de sus planes de mejora. El Ministerio de Educación de la República Dominicana presentó los resultados de la primera convocatoria de las Pruebas Nacionales 2023 aplicadas a estudiantes de secundaria, los cuales contribuyen con la orientación de las políticas educativas y guían la gestión y práctica pedagógica en los centros educativos. Durante un acto encabezado por el Viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Óscar Amargós, se informó que el promedio del puntaje obtenido por los aproximadamente 80.000 estudiantes del nivel secundario de las 18 regionales educativas del país, en matemática, lengua española, ciencias sociales y ciencias naturales, fue de 57 puntos en cada una de esas áreas. Amargós destacó que una de las principales prioridades del sector educativo y, principalmente, de esta gestión encabezada por el Ministro Ángel Hernández y para los próximos 10 años, es lograr que los estudiantes que terminan el primer ciclo de educación primaria logren las competencias establecidas, es decir, que sepan leer y escribir correctamente. Todas las investigaciones científicas han establecido que, si los niños y niñas terminan el primer ciclo de primaria, la garantía de su trayectoria educativa posterior será exitosa y, por tanto, el desempeño de los estudiantes que ya están en el nivel secundario en las pruebas correspondientes, para demostrar que esos aprendizajes son satisfactorios, empieza ahí, expresó Amargós. El viceministro Amargós, quien tuvo a su cargo la ponencia La evaluación educativa y su importancia para los planes de mejora de los centros educativos, aseguró que el MINERD está priorizando e impulsando políticas en favor de la calidad de la educación, por lo que tanto las pruebas nacionales como las pruebas diagnósticas son importantes para orientar las políticas educativas. La viceministra Ansel Schicker, al enviar un mensaje de manera virtual, agradeció a la Dirección de Evaluación del Ministerio de Educación, a la Fundación Inicia, al Instituto 512 y al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, por la organización y el apoyo para la realización de este proceso. Dijo que es importante conocer los resultados de las evaluaciones utilizadas para los planes de mejora, hacer ajustes en la planificación de los docentes y tomar todas las medidas que garanticen el aprendizaje de los estudiantes a partir de los datos y las evidencias. «Los invito a profundizar en estos resultados y poder aprovecharlos para que se puedan utilizar en las mejoras significativas de las experiencias de los centros educativos y en nuestro objetivo final que son los aprendizajes», expresó la viceministra. Mientras que la Directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Yamile Valenzuela, dijo que las pruebas nacionales evalúan tanto las competencias de los contenidos curriculares como los estándares de desempeño, con el fin de mejorar los aprendizajes. Estas pruebas, además de los resultados cuantitativos que ustedes quieren saber con relación al promedio nacional, como quedó mi distrito, mi regional, van a saber qué por ciento de estudiantes tienen en distintos niveles de desempeño y que saben hacer los estudiantes que se ubican en esos distintos niveles. Estamos agregando un instrumento efectivo para que los docentes trabajen las mejoras desde las aulas", explicó Valenzuela. Los resultados de las pruebas nacionales y regionales fueron presentados por Michael Andrés Vargas y Cristian Camilo Apache, especialistas del ICFES, que colaboró con el Ministerio de Educación en el proceso de evaluación. Asimismo, Ángela Español, representante del Instituto 512 y de Inicia Educación, habló sobre el compromiso del sector privado con la calidad de la evaluación educativa. En el acto estuvo presente la exministra de Educación, Jacqueline Malagón, quien felicitó al ministro de Educación y a su equipo de gestión por el proceso de evaluación con el cual se miden los aprendizajes de los niños. Además, la directora de currículo, Leonidas Germán y Carmen Caravallo, directora del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa y DEICE, entre otras autoridades educativas. Resultados Los resultados de las pruebas nacionales 2023 arrojan que el Área de Ciencias de la Naturaleza obtuvo el mayor porcentaje de estudiantes en el nivel más alto de desempeño con un 22%. El 99% de los alumnos asistió los cuatro días de aplicación de la evaluación. Además, en Ciencias de la Naturaleza el 39% de las regionales tienen resultados promedio mayores al promedio nacional. El 33% obtuvo un promedio superior a la media nacional en lengua española y matemática y el 28% tiene resultados iguales o superiores a la media nacional en ciencias sociales. Los resultados de las pruebas nacionales son un insumo importante para los centros educativos, así como para las regionales y distritos educativos, en la elaboración de sus planes de mejora. Además, facilitan el seguimiento del estado de la calidad de la educación y promueven una cultura de evaluación y uso de los resultados para el mejoramiento continuo de los aprendizajes de la población estudiantil de la República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.